Ah, bueno, una terrible noticia que queremos compartir con ustedes, que sale hoy publicado en el diario Las Últimas Noticias. ¿Recuerdan ustedes a la clásica, a la eterna nana de las teleseries de Televisión Nacional? Exactamente. Pues lamentablemente partió. Mireia Vélez partió a los 94 años de edad. Y quizás su nombre no le cruja en la memoria, dicen en el diario Las Últimas Noticias, pero su tierna cara de abuelita seguro le es muy familiar si vio las teleseries de TVN. Ella se llamaba Mireia Vélez y era la eterna actriz secundaria de las producciones de Vicente Sabatini en el canal estatal y anoche lamentablemente perdió la vida a los 94 años. Bueno, entre sus producciones y en donde se puso el delantal destacan Trampas y Caretas, Rompecorazón... ¡Qué buenas teleseries, por Dios! ...y en total fueron más de 25 teleseries, mira tú, 25 teleseries y cintas como El Chacotero Sentimental, ¡qué buena! Y Caluga Omenta también contaron con su presencia y bueno, y hacen un recorrido por la trayectoria, ¿cierto? Televisiva, las distintas producciones y algunos de los momentos más importantes de su vida. Así que nos dejó, murió la eterna nana de las teleseries. Era un clásico esa nana, era un clásico. Un abrazo y un beso para su familia. Pues más que nada un aplauso a la gente, a los actores cuando se van, se les despide con un aplauso.